La mercadotecnia busca agilizar las transacciones de tu negocio y crear valor para tus clientes. Y para esto, diseña el plan de mercadeo, que inicia estableciendo objetivos cuantitativos y cualitativos que pueden ser de cuatro tipos. Ventas. Dirigidos a incrementar la facturación de tu empresa, por ejemplo, aumentando las unidades vendidas. Posicionamiento. Orientados a posicionar tu producto como primera opción en la mente del consumidor, logrando mantener el crecimiento de tu producto estrella. Rentabilidad. Para generar mayor beneficio financiero, aumentando tu margen. De cuota o penetración de mercado. Enfocados al crecimiento de un producto, línea de productos o servicio, con el fin de aumentar tu participación de mercado. Luego de establecer tu plan de mercadeo, debes analizar cómo llevar a cabo cuatro tipos de actividades básicas o cuatro P's para lograr los objetivos que has definido. Producto. Se refiere a los atributos tangibles e intangibles que ofreces para brindar satisfacción y beneficio a tus clientes. Considera elementos como reputación, diseño, funcionalidad, etc. Algunas estrategias para trabajarlo son Desarrollo de nuevos productos, marcas o líneas de producto. Mejora de productos o inclusión de nuevos atributos. Cambio en la calidad. Nuevos servicios al cliente, entre otros. Precio. Es el valor que se asigna al bien o servicio que comercializas. No contempla solamente los costos y la ganancia, sino que además impacta en la imagen que tus clientes perciben de lo que les ofreces. Algunas estrategias de precios son Establecer los precios más altos que esté dispuesto a pagar el comprador. Usar precios bajos para conseguir participación de mercado. Usar precios psicológicos que produzcan una respuesta más emocional que racional. Hacer reducciones de precios o descuentos. Promoción. Es una forma persuasiva de comunicación que intenta estimular las ventas al influir en las personas. Para llevarla a cabo puedes utilizar Publicidad o comunicación masiva. La venta personal. Propaganda no pagada en medios masivos. Promoción de ventas o inducción directa como puestos de degustación. O los incentivos a los canales de distribución. Plaza o distribución. Son tus canales de ventas y formas de comercialización para garantizar la disponibilidad de tu producto. Para definirlo debes analizar Los canales de distribución como intermediarios, internet o tiendas. Si la intensidad de la cobertura del mercado que deseas será intensiva, selectiva o exclusiva. Aspectos de transporte, almacenaje e inventarios. Las acciones definidas para abordar cada una de las cuatro P's conforman en conjunto lo que será tu mezcla de mercadeo, que es la manera de traducir tus objetivos en acciones concretas. Una mezcla adecuada de características de producto, precio, plaza y promoción es crítica para que tu cliente perciba el valor de tu producto o servicio y lo compre. Tu empresa invierta sus recursos eficientemente y logres ventajas competitivas. Recuerda que según sean las acciones que utilices, alcanzarás distintos tipos de clientes y objetivos. Las empresas exitosas sobresalen en una de estas P's con respecto a los competidores, lo que no quiere decir que desatiendan las otras actividades, sino que logran diferencias significativas que las distinguen. Las acciones de tu mezcla de mercadeo se deben transformar en planes de acción concretos que deben contener además un presupuesto, plazos y responsables de ejecución. El monto destinado a la puesta en práctica del plan se puede establecer como un porcentaje de las ventas brutas proyectadas. Sin embargo, la cifra dependerá en gran medida del tipo de empresa y las metas que definas. Este plan debe ser supervisado por un responsable y debe contener y organizar los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución, priorizando la atención y dedicación que se debe prestar a cada acción en función de su importancia estratégica.